Bueno chicos, nos invitaron a Pie de Cuesta Y vamos a fumar tabaco Bueno, por acá me dieron una hoja de tabaco y mire cómo va a terminar Bueno, el gringo nos va a enseñar cómo es el proceso con la hoja La semilla dura 45 días sembrada en un semillero Para luego ser llevada a la tierra y a los dos o tres meses se recolecta Se seca por otros dos meses y de ahí pasa al mercado Este man va a espalar la hoja de tabaco Este lado, mira arriba, que la pata, que la vena quede para abajo Y hace un huequito acá y llega y hace así Este le valió rápido, muéstrase cómo hizo Así empieza Vamos a ver cómo hace un rollo acá Esta es la picadura que ya viene con un proceso que lo va a hacer en otra fábrica Entonces uno compra la picadura, la trae acá Yo llego y parto acá y le pongo acá Usted tiene que echarse una manotadita así, poquitita Y échela ahí, la manita así como era Excelente, mire lo que salió acá Y hace el rollo Esto es un rollo Y se hace por paquete de por 50 Pasa donde las señoras que son las que hacen el tabaco Acá está la experta y acá la inexperta Vamos a ver cómo le hace Miren, esta se hace así, vea Coge aquí y se le hace ahí, vea Hágale Hágale, mírela Y mire la diferencia acá Ahora tiene que espicar aquí con el cortador ahí Luego lo coge y le pone la perilla Venga ahí Hágale, hágale que ya Si aquí a las 6 no termina La echamos Pero vea Ahí le cogió bola Eso se llama un rezago Eso no sirve Después llegan al empaque Así se llaman los tabacos en bola Quieren amarrados por 50 Y empieza a cajearlos Después se hace el carro Y se mete en la prensa Se mete en la prensa Y aquí se prensa Pues como los tabacos van aquí rebondos Esos los vuelve aquí cuadraditos Entonces después de que se prensan Pasan acá Y él los amarra Vanillar Tranquilo Eso, ahora sí amárralo Y pega con el almihón Almihón Y cuando tiene hambre Entonces lo utiliza el aliquipe Se come Claro, pruebelo y verá Bueno o no Bueno, vamos a empacar esto acá Ya nos lo vamos a llevar papi Se cortó el dedo Se cortó el dedo mal Gíralo, gíralo Mira el paciente como quedó Bueno Miren el dedo como le quedó Ay maldita Agencia Hospital Vamos a fumar el tabaco La primavera Vamos a mirar A qué sabe esto No, chupa Eso, eso Eso Finales Chupe, chupe No, martes Ahora vamos a lo mejor Bueno, ya saben Si quieren venir por acá Es una tradición muy bonita Mire lo que tenemos acá El paquetote papi Yo no es capaz Con uno de esos Ya sea un paquete Cuando las personas Nada de esto Entonces Ustedes 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 Pero ya Los que ya No cogen Chupi, chupi No 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 No